qué tal gente bienvenidos un nuevo vídeo para el canal vídeo en este caso repetición de la total war league básicamente la liga que tenemos en el canal en la comunidad básicamente de este caso es rome 2 vamos a dar unas batallitas de rome 2 tenemos varias porque terminó la sesión las dos semanas se terminaron así que hay varias repeticiones para ver gente vamos a ver la primera la primera repetición que esto si vamos por fecha va juan pa que es básicamente surena versus juan pa un egipto versus de galaxia vamos a vamos a ver la repetición a ver qué tal pocas unidades del lado de egipto pero muy élite porque estos son potente potente la verdad vamos a ver un poco la repe gente del mapa está predeterminado que sea un mapa en concreto sé que bueno va a ver puede pasar que haya elegido otro mapa que no era así que no pasa nada vamos a ver un poquito ahora vamos a acomodar un poco mejor las unidades vamos a ver qué unidades tiene y tal como saben lo de la liga está muy guapo porque hay gente que es verdad que hay gente que juega muy bien en el disco en la comunidad y gente que juega muy bien y hay gente que no tiene tanta experiencia jugando online no jugó tanto online no jugó batallas tal composición etcétera y está muy guapo lo de la liga aparte de son dos semanitas tiene que hacer dos batallas en dos semanitas o sea que está muy bien no vamos a ver un poco las unidades que se ven porque no se ve todo ok surena vamos a ver los galos los celta perdón en este caso no si son los galos básicamente honderos celta 1 2 3 4 uff 5 honderos no honderos celta si si cinco honderos celta mucho honderos mucho honderos acompañado de infantería tribal celta esta infantería es bueno básica básica es básica es la mejor respuesta 1 2 3 4 5 tiene mucho más en unidades en este caso surena pero esta gente es un poquito de porcelana usadas se tocan y se mueren lo hacen sirven para lo que sirven y después tenemos espadachines desnudos unidad que hace un daño tremendo un muy más mucho daño básicamente no por fuera tanta armadura no tanta pero sí que hace muchísimo muchísimo daño esta gente y atrás tenemos lo élite que obviamente son legionarios o galatas que son muy muy top creo que hay cuatro si mal no recuerdo pues están escondidas creo que hay cuatro y surena va con bastante caballería caballería mercenaria capadocia es una caballería bastante buena gente está bastante 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 buena la capadocia va con una capadocia con caballería noble caballería noble y caballería capadocia va con mucha caballería de la buena parte o sea la caballería es muy top en este caso egipto que juampa va un poquito con arqueros a camello dos arqueros a camello aquí es un cambio que no que no está tan war o sea es un cambio que contra unos sonderos uf los camellos nada arriba de la colina obviamente un poquito de trampas aprovechó las trampas o sea cuando cuando dije las normas gente sinceramente no dije si se podía poner o no trampa o sea que eso está perfecto no dije nada yo lo dejé a su elección acá hay un par de trampas a ver si cae no porque como está bien posicionado juampa no a él no necesita moverse mucho vamos a ir descubriendo un poco lo que tiene juampa arqueros nubios egipto muy bueno arquero nubio y acá se ve más gente arqueros nubios arqueros nubios gente estos desnudos van a caer como nada encima con altura y tal y acabamos un poquito lo que tiene juampa tiene menos unidad de juampa pero tiene espadachines con coraza que son got gente esta gente es gote y acá tenemos un poquito de espadachines con coraza reales esto es muy goti también en este intercambio bueno ahí acá vemos un poquito la caballería caballería ciudadanos de egipto carga un poco y tal acá bueno empezamos a ver un poco de salseo no vamos a poner en cámara lenta gente intercambio de proyectil va a ganar juampa son arqueros se acaba mucho más rápido la munición pero la verdad que tienen un bonificador de altura got la caballería vemos que suena la va va por este franco o sea va por aquí o sea quiere espantar a los camellos y tal lo que sí se ha pasado aquí aquí esta caballería de ciudadanos va a tomar un papel importante en el futuro porque acá hizo desastre porque claro no hay unidad que la proteja mucho se llegó por aquí por el centro era muy complicado para es muy complicado para surena porque tiene que subir la colina desgaste de unidades y tal aquí juampa básicamente egipto lo que va a tratar es que caigan en esta trampa aquí se ve que cayeron la trampa pero algunos camellos pero va a tratar de que caiga en la trampa surena vamos a bajar ven lo que le decía básicamente los hombres tribales son muy buenos personas muy de papel bastante ahí vemos un poco como hace desastre ok la la caballería ya está contra esos honderos celta aquí el proyectil mata mucho o sea aquí está haciendo mucho daño y adelanta a la gente de que los espadachines de coraza que son sus unidad de élite no tiene tanta pero es muy buena comparado a esta gente es muy buena y los sonderos siguen atacando atrás obviamente va primero su arena va con los son con los hombres tribales y con una segunda línea de legionarios galatas que esos sí son buenos sí son buenos tiene un total de cuatro aquí va un poco con el con el general también no con caballería va con toda la caballería los camellos hicieron su su prime aquí no sé si cayó alguna unidad creo que no creo que no pero bueno aquí sí un poco lo que tiene y carros falcados también no se veían la repetición pero los carros falcados cuidado con los de egipto los tenían muy bien escondidos ahí y acá desbordó totalmente desbordó totalmente su arena aquí se armó el pvp gente aquí vamos a poner pausa porque pasa todo muy rápido o sea pasa todo muy rápido aquí se armó bastante pelea que está la pierde seguramente porque son dos ciudadanos y la caballería de surena es muy god es muy buena va a ayudar con el general que es en la caballería top no la caballería top de egipto va a ayudar con con eso y aquí tiene sigue teniendo los falcados falcados y 7 yendo los camellos en esta zona desbordó totalmente por aquí puede ser un daño tremendo los sonderos están machacando muy fuerte pero aquí se entraron en en batalla no de las corazas reales aquí va a ganar pero las corazas reales se lo van a pulir a esto literal o sea que este franco está muy ganado de parte de juampa y aquí vemos que lo que hace surena es desbordar con las unidades potentes que son los legionarios gálata y va a buscar este franco va a buscar aquí porque hay aparte que está el general ya que bastante bastante caballería en este caso ahí va un poquito con los camellos muy empata muy muy empatada está esta batalla la verdad estuvo son muy guapa azul en el obviamente tiene el la contra de la altura que eso castiga mucho gente aquí estos son de papel pero aquí se arma la pelea ahora aquí o sea un franco ganado y franco perdido totalmente la caballería está destrozando lo que le queda plus a juampa son esta gente arqueros nubios le queda bastante arqueros nubios porque los de surena están muriendo los sonderos y acá entra el falcado acá entra el el carro falcado y acá se arma gente la pelota total hay que decir que la pelota total y aquí empieza a cargar juampa con su ejército vendría a ser la parte de élite bueno básicamente el ejército puro y duro de juampa de egipto porque no tienen unidades malas tiene súper unidades siempre las unidades son muy buenas que tiene empieza a hacer un muro para que no pasen por aquí tiene que tener mucho cuidado con el general los arqueros nubios están haciendo desastre porque siguen en altura esta caballería hizo mucho mucho desastre no puedo ver exactamente 220 216 bajas hizo un bestial miren los 108 los arqueros nubios hicieron mucho desastre ahí arriba y aquí se arma la pelota de batalla los carros falcados hicieron 14 hicieron muy pocas muy poco daño porque aquí está un poco mezclado con unidades claro está mezclado un poquito con las unidades de de legión de los legionarios estos que son duras para matar gente el carro falcado yo creo que no lo uso tan bien juampa como se como se podía usar sigue teniendo los camellos los camellos es una unidad gente ya me dirán los comentarios los camellos es una unidad que a mí no me convence en ningún total war no sé no me convencen ni los catafractos nada el general de juampa y está muy complicado si muere general esto va a ser muy difícil de remontar acá se un intercambio de caballería está un poquito complicado aquí tenía que aprovechar a cargar está bien está bien está atacando aquí juampa muy bien pero ya está jodido o sea ya viene surena mató el general de juampa juampa ha muerto su general y ahora nada queda queda merced de toda esta caballería los los arqueros nubios que eran el plus hicieron mucho daño y claro gente a zapachino y corazón bastante buenos pero no creo que soporten no a estas unidades legionarios galatas pegan muy fuerte en esta parte está aguantando bastante bien pero acá entró la caballería puede entrar tranquilamente de espaldas eso está bastante sentenciado carga un poquito con con esta caballería contra esto esto es un de papel pues puede puede tener cosas acá y aquí ya empieza el desastre gente aquí empieza con las cargas en la en la espalda y esto madre mía al carro sobrevivió gente el carro falcao el carro hace mucho daño ya me dirán que les parece yo nunca he jugado con carros falcao pero me parece que hace mucho daño si son como el rome 1 deletean equipos enteros los carros ya literal pero bueno esto está muy complicado para juampa están cargando las espaldas pierde tal los carros falcao se va se bajan bastante no tanto como esperaba a ver complicado pero perdió perdió los arqueros nubios juampas es eso eso lo sentenció eso lo sentenció bueno 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 muy empatado es que los carros listo ya está una salva de pilum y y chao una carga por la espalda aquí muy muy empatada estaba de esta batalla la primera es verdad que juan para juan con cierta ventaja por el tema de la altura pero pero los envolvió bastante bastante bien todavía no sé quién ganará me parece que dan a surena igual porque tiene en cuanto a unidades tiene más tiene más la verdad que juan pal hizo bastante bien gente ya me dirán en los comentarios o juan pa mismo me dirá lo veo que lo hizo bastante bien egipto lo hizo muy bien lo hizo muy bien lo de los camellos ya me dirán en los comentarios también lo de los camellos porque no no controlo de camellos no sé si valen la pena si son medios me o tal pero pero yo no les tengo fe a los camellos nunca siempre que escogí camellos me fue mal gente o sea es como una cábala de camellos el carro creo que tenía que hacer más bajas el carro más bajas más bajas tenía que hacer el carro y son muy poquitas bajas y aquí regrupar y esto está sentenciado por la parte de surena no juego bastante bien juan palo jugó muy bien surena porque lo primero estaba complicado yo creo que lo que le dio la vida surena fueron los la unidad de élite la unidad de élite le dio un poquito la vida juan pa a pesar de elegir menos unidades fue bastante buena la batalla de juan pa fue bastante buena bastante buena en general la batalla de juan pa y vemos un poco las bajas y son mucho daño miren en mil doscientas treinta y nueve gente contra dos mil surena en la legión los legionarios galatas fueron los que ganaron la partida miren los los hombres tribales no hicieron nada no hicieron nada gente también igual valen cero en el caso de juan pa la caballería surena hizo un desastre hizo mucho mucho desastre gente miren la caballería ciudadano está la que se bajó a todos los honderos al visión muy bien esto los arqueros nubios no hay fallos siempre son muy buenos son muy buenos son son no son tan tan caros pero son son muy pero que muy buenos aparte aprovechando la altura que tenía juan pa le venía muy muy que muy bien espacines con coraza otro también gotti porque aguantan un montón tenían mucho menos unidades presión muchas más bajas en este sentido o sea hicieron mucho está muy bien está muy bien lo que si los camellos no hicieron nada y el carro me parece 91 para un carro ya me dirán en los comentarios pero creo que es poquito para un carro es poquito para un carro victoria pírrica la verdad que estuvo muy guapa en la primera batallita y creo que poco más gente hacemos una repetición por por capítulo la verdad estuvo muy guapa así que vamos a ver un galaxia y un egipto básicamente no se puede cambiar vamos a ver más de ellos porque el torneo en la liga no se puede cambiar se puede cambiar la composición pero no el ejército en sí así que bastante guapo la verdad gente bastante bastante guapo esta batalla estuvo muy muy pero que muy bien así que nada gente creo que un poco más punto para para surena son tres puntitos para surena y creo que poco más gente ya veremos la siguiente repetición así que nada gente creo que un poco más no solamente bien y decirme los comentarios que les pareció la batalla en general que les pareció la verdad no soy caster número uno de batallas y tal pero bueno un poco lo que se ve en no hay que tener mucha ciencia para él un poco lo que se ve no creo que los carros le faltó un poquito y los camellos no lo entiendo gente yo nunca lo entendí para mí los camellos son medios me son medios me la verdad capaz que los catafractos camellos y nunca los probé contra caballería potente capaz que sirven bastante pero los normales es como un poco raro es un poco raro así que nada poco más gente nos vemos en el próximo vídeo a cuersen mucho gente hasta otra chau